Bienvenidos, los invitamos a conocer un nuevo concepto en equipaje e indumentaria para pesca deportiva. Fishing Class, una empresa de pescadores que brinda protección y estilo. Nuestra línea de tubos portacañas está confeccionada con tela cordura plastificada de alta resistencia al desgaste y desgarro y a situaciones climáticas extremas. Su estructura de PVC y su interior de polietileno expandido de celda cerrada brindan una segura protección al alto impacto, manteniendo intactas nuestras cañas. El sistema exclusivo telescópico a dos puntas permite regular nuestro estuche a las diferentes medidas de cañas, posibilitando la carga de las varas por ambos lados, llegando a alojar hasta 8 cañas. Estuche portacañas S, pensado para cañas Flycast 4 tramos hasta 9 pies. Estuche portacañas Telescópico L, diseñados para cañas 2 tramos Bight, Cast Spinning y Flycast, de 1 metro a 1 metro 70, con todas las medidas intermedias. Estuche portacañas Telescópico XL, pensado para los amantes del casting. Permite regular desde 1 metro 25 hasta 2 metros 10, pudiendo guardar desde cañas Trolling de 1 tramo hasta cañas de 4 metros 20 en 2 tramos. Nuestro mayor logro, nuestros bolsos exclusivos portacañas y equipos telescópicos patentados, combinando la versatilidad de un bolso con capacidad de hasta 75 litros con tubo portacañas telescópico. Permite el traslado de ropa y equipamiento, contando con un compartimiento estanco, para waders y ropa húmeda. Bolso portacañas y equipo modelo S, para uso exclusivo de pescadores Flycast, que utilizan cañas 4 tramos de hasta 9 pies. Capacidad hasta 4 cañas. Modelo L, permite transportar a 6 cañas 2 tramos, longitud regulable de 1 metro a 1 metro 70. El modelo XL, con una capacidad de 75 litros en sus bolsillos y tubo telescópico para cañas de 1,25 a 2 metros 10. Ideal para traslados de cañas enterizas y cañas 2 tramos casting 4 metros 20. Nuestro cambiador portátil retráctil, diseñado para el cambio de ropa en lugares concurridos y con bajas temperaturas. Su tela elástica y su sistema de aros, permite gran movilidad y protección, apto para todos los deportes acuáticos. Las remeras del pescador. Confeccionada en microfibra importada resistente a rayos UV, y laterales ventilados por micropunto, y estampa full color de caricaturas con frases alusivas de dorado, surubí, tararira y trucha. Línea completa de fundas para reels Flycast, Bitecast, rotativos y frontales, resistente a los golpes, confeccionados íntegramente en similneopren. Fishing Class. Protección y estilo. Marca, patentes y modelos registrados. Contáctese con nosotros. Facebook, Fishing Class. E-mail. Intersat.mail.com